Si necesitas organizar tus aros, te mostramos cómo hacer un práctico organizador con palitos de helado. Para esta tarea también vamos a necesitar pinturas y pegamento. Primero pintamos los palitos de los colores que más nos gusten. Ahora tomamos dos palitos y le cortamos las partes redondeadas. Luego tomamos dos palitos más y le cortamos solo una de sus partes redondeadas. A continuación haremos los laterales tomando un palito con sus dos laterales recortados, un palito con solo uno de sus laterales recortados y un palito sin cortar y los pegamos de la siguiente manera. Tomamos otros tres sets de palitos como hicimos anteriormente y hacemos el segundo lateral. Ahora con cinco palitos unimos los laterales pegándolos tal como vemos en pantalla. ¡Suscríbete al canal! Finalmente organizamos los aros y listo. Así de fácil habremos creado nuestro propio organizador hecho enteramente de palitos de helados. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para recibir nuevos videos cada semana. También puedes encontrar más información en comohacerpara.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!